Un encuentro entre especialistas de la empresa eléctrica Granma y el círculo de periodistas que atiende el sector tuvo lugar en la sede del despacho provincial como parte de la jornada por el Día de la Prensa Cubana a celebrarse el próximo 14 de marzo. En la reunión, especialistas de la entidad explicaron sus principales proyectos inversionistas, como es el caso de la reparación del alumbrado público, utilizando como alternativa bombillos ahorradores y el uso de los paneles fotovoltaicos por clientes estatales y del sector residencial. Hasta el momento se han reseccionado más de 400 planteamientos de la población referido al tema del alumbrado, de los cuales se han solucionado 97. Ya se encuentran reparadas más de 700 luminarias ubicadas en avenidas principales de Bayamo. El objetivo es cumplir el 100% de los planteamientos recibidos. Por otra parte, el director de las fuentes renovables de energía, Odisnel Céspedes Sánchez, explicó sobre las nuevas modalidades implementadas para la contratación del servicio de energía solar fotovoltaica, que puede ser mediante la autogestión, importación y montaje del equipamiento, o la compra de los mismos por empresas como Copestel o Cimex, haciendo énfasis en lo regulado por la Resolución 242 del 2021, que autoriza tanto a personas naturales como jurídicas a hacer uso de este servicio, pero con diferencias en la forma de pago en cada caso. Al terminar el encuentro, se reconocieron a los profesionales de la prensa, que con su labor durante este tiempo, han contribuido como mediadores esenciales entre este organismo y el pueblo. Gixi Mato Rodríguez, en directo.